Me va a pegar con todo, próximo 2023 y de eso se encarga el famoso ¡Baila la cumbia! ¡Ya no quiero verte! Cumbia, cumbia ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y dice! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Así! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia, cumbia! ¡Dice! ¡El más poderoso! ¡Báilele! ¡Cumbia, cumbia! ¡Todo dulcito para ustedes! ¡Cumbia! ¡Escúchale esta noche! ¡Vamos a invitarlos a bailar lo nuevo de lo nuevo! ¡Que se llene la pista! ¡Cumbia, cumbia! ¡Para todos los amores! ¡Que pelean! ¡Que ya no se entienden! ¡Sabes que mi amor! ¡Mejor! ¡Ya no quiero verte! ¡Gando! ¡Cumbia! ¡Y todos los! ¡Todos los! ¡Sexy voice! ¡Sexy voice! ¡Sexy voice! ¡Vigo para el Buda! ¡Toda la barra! ¡De detunción del dólar! ¡Para ustedes! ¡Y dice! ¡Más poderoso! ¡El más poderoso! ¡El paso de volteando la tortilla! ¡Qué! 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 ¡Cumbia! ¡Qué! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Y dice! ¡El más poderoso! ¡Anden a bailar! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Llegaron sus padres todos a las trece! ¡Gran familia mexicana! ¡Dien mil! ¡Y yo malos! ¡Todos los! ¡Cholos! 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 ¡Uno seis siete! ¡Ya llegó el famoso Flaco Reyes! ¡Odan Ricky! ¡Gierra Chaco y Chato! ¡Juyo! ¡Vita Micro Pollo! ¡Para Coreano Puma! ¡Flaquito! ¡Flaquito! ¡Toda la barra de corazón! ¡Flaquito! ¡Flaquito! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Llegaron los villanos! ¡Ese! ¡Villano del sabor! ¡Pensar que no habíamos muy desaparecido! ¡Puros solitarios! ¡Azomorico famoso seguimos! ¡Tolos! ¡Uno seis siete! ¡Toda la barra del bronce! ¡El novio! ¡La novia! ¡Y toda su familia presente! ¡Echale famosazo a Perron! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Sexy Un Dios famoso Hasta que Dios lo quiera Una, dos y tres Llegó la raza loca Muy loca Una y otra vez Peque Shady, Chaneque, Charro Bargayay en flaco Tyson Fabi Y dice Andela a bailar Saludos para Barco Ramales De parte de su mami Que lo quiere mucho De barrio en barrio hemos pasado Gracias a Dios ninguno hemos tumbado Todos los panchitos razas locas Hemos llegado Chiqui, ratón Choki, muñeco, nene, brujo Camello, pollo, chaldillo, guigo Venimos a apoyar al más que El más poderoso Cumbia 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 Los nuevos de los nuevos Antes de morir Haremos historia Para que toda la banda nos lleve en su memoria Toda la bandota que suele Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Hijo para Ole Morales Johnny, Jarvin y el Scrapi Benny Másquez Peggy Zoni, Kavey Nani Hernández, Nupi, Santavito, Somi, Impactante Eri Sanchis, el Smiley Rider Chubo Che Rafael Solís El famoso chamaco Cumbia Y dice Cumbia No he podido Hacerme de tu cari Llegaron los cholos Cholos Uno, seis, siete Y toda la Trece, trece, trece Cumbia Cumbia Errores Toda la medición El chiquichoro Poncho El chato Conejo Fantasma Pipo Solitario Chino Jockey Perico Joven El Cuervo El Henry Calimba Toda la mano de corazón Con quien Y dice Cumbia Cumbia Ritmo y sabor Cumbia Sabor y rico Cumbia Solo venimos por una sola razón Apoyaron a famoso de corazón Y amante Gigante Hasta el capocho Llegaron los Villano, villano, villano Villano del sabor Con quien Para Mejado Para Manuel Cabrera siempre Puro paposo La verdad Con el más poderoso Cumbia Cumbia Andan a bailar Todos los cholos del Dross Toda la Tres Astorias Unidos Por una sola razón El difunto Pelón En su memoria Listazo Nicky Ponchi Spocky Magic Chineco y el Patito Con quien Por una sola razón Último cachete Cumbia 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 Porque le viene el sonriso Hay que saberla vivir Es Charles Padre Nunca presumir Cholos que cholamos Puebla mi bandota Pan cebollas Y dice Cumbia Cumbia Sabroso Cumbia Cumbia Andan a bailar El desma y el bello Todo que está Aguacá presente Cumbia Y dice Para sonideros En movimiento Tebral Que los salude Mi viejo Hola guapo Báilele Último cachete Esta noche Todos los panchitos Maldita raza loca Aquí donde quieran Chiqui Ratón Choki Nene Goyeco Gasper Gallo Brujo Gordo Goyo Huevo Pacamello Kigo Tulsa Ese oso Toda la Raza Loca PAN 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 PAN